Hola, ¿sí sabes qué va a pasar con la Universidad Nacional en los próximos tres años? ¿Sabes qué son los claustros, las colegiaturas y el Plan Global de Desarrollo? Y lo más importante, ¿sí sabes que tú también puedes ayudar a definir el futuro de tu universidad? Cada tres años, la Universidad Nacional de Colombia formula su Plan Global de Desarrollo. Este documento es un plan en el que se definen las políticas, las estrategias, los objetivos y los principales campos de acción de la universidad en el futuro inmediato. Se plantean metas reales y se señalan aspectos tan esenciales como las prioridades de inversión, tanto de los recursos que aporta la nación como de los que genera la misma universidad. El Plan Global de Desarrollo para el periodo 2016-2018 está en proceso de construcción, bajo el lema, autonomía responsable y excelencia como hábito. Contrario a lo que mucha gente cree, la construcción del Plan Global de Desarrollo no es solo un ejercicio técnico, es ante todo un ejercicio participativo. De hecho, su formulación se relaciona con la autonomía responsable, porque se trata de un proceso en el que participan los alumnos, los profesores y los administrativos de la universidad, así como egresados, pensionados e incluso ciudadanos colombianos que no tienen ni han tenido un vínculo directo con la universidad. Entre todos, discutimos qué va a pasar con nuestra universidad. ¿Qué cómo hacemos para poder escuchar todas nuestras distintas opiniones? Pues a través de los claustros, las colegiaturas y otros espacios y mecanismos de participación. El claustro es un espacio de reunión y discusión académica a nivel de programa curricular o carrera, centro de investigación, unidad académica básica, centro de sede y facultad. Los claustros de programas curriculares cuentan con la presencia de estudiantes, los de centros de investigación, unidades académicas básicas y centros de sede, con la presencia de profesores, y los de facultad, con la presencia de delegados de estudiantes y profesores. Las sedes de presencia nacional, Caribe, Amazonas, Orinoquía y Tumaco, designan dos delegados de los profesores y dos delegados de los estudiantes, para que se hagan presentes en un encuentro posterior a nivel intercedes. De la realización de estos claustros se derivan documentos que permitirán empezar a estructurar los planes de acción de las facultades, los planes de acción de las sedes y también el Plan Global de Desarrollo, que cobija a toda la universidad. Es un proceso no lineal de múltiples interacciones y retroalimentaciones. Para las personas interesadas en participar en estos claustros, la universidad ha publicado en Internet un amplio material de consulta, como el Plan Global de Desarrollo para el Período Vigente 2013-2015, aportes para la construcción de la visión y el Plan Prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia al año 2034, informes de gestión institucional de la universidad y fuentes de información estadística nacionales e internacionales. También se publicarán entrevistas con destacados personajes de la vida nacional y del sector de educación superior, incluyendo ex-rectores de la universidad. Se realizará una encuesta electrónica dirigida a los diferentes miembros de la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. Y se desarrollarán talleres de planeación estratégica en las diferentes sedes de la universidad. Junto con los claustros, el otro gran espacio de reunión para la discusión del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, está conformado por las colegiaturas de sede. En estas, se reúnen los profesores y los estudiantes designados por cada claustro, además de representantes de las facultades, agrupados por áreas del conocimiento. En las colegiaturas de sede, se designan a su vez los delegados para un gran encuentro intercedes a nivel nacional. Aparte de los claustros y las colegiaturas, se realizarán mesas de discusión del personal administrativo para que los diversos empleados de la Universidad Nacional hagan sus aportes a la formulación del Plan Global de Desarrollo. El documento resultante de este proceso es la propuesta del Plan Global de Desarrollo 2016-2018, que será presentada ante el Consejo Académico y luego ante el Consejo Superior Universitario, ente encargado de darle su aprobación. La propuesta incluye el Plan de Inversiones por Programas y por Sedes, el cual se ejecutará por medio de proyectos universitarios. A su vez, en estas instancias, los delegados del encuentro intercedes señalan sus principales conclusiones acerca del proceso de claustros y colegiaturas, apuntando claramente acuerdos y desacuerdos. Como puedes ver, el futuro de la Universidad Nacional de Colombia lo construimos todos. La encuesta electrónica estará abierta al público durante el mes de septiembre de 2015. Los diversos talleres de planeación se realizarán entre el 10 de agosto y el 20 de noviembre. Los claustros, las colegiaturas de sede, el encuentro intercedes y las mesas de discusión del estamento administrativo se realizarán entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre. La propuesta del Plan Global de Desarrollo 2016-2018 será presentada ante los cuerpos colegiados el 27 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015. Para más información, visita nuestro portal web www.plandedesarrollo2016-2018. unal.edu.co Plan Global de Desarrollo 2016-2018 Autonomía responsable y excelencia como hábito. Autonomía responsable y excelencia como hábito.